¿Esto es ideal para todo el día de hoy? Porque va a llover todo el día. Así parece. ¿En serio? Así parece. Bueno, de hecho la lluvia no estaba prevista para la mañana de hoy, pero cuando estábamos llegando al canal, dije, ¿y esto que cae del cielo? Agua. Sí, empezó a llover más temprano. Mirá cómo está ahora la ciudad de Buenos Aires. La actual es de 16 grados, 9 décimas. Bastante linda en cuanto a la temperatura. La máxima es, casi ya estamos, ¿eh? De entre 17 y 20 grados, más o menos la máxima para hoy. Cielo nublado y probabilidad entre 17 y 20, la máxima. Ponele más 20. Por eso, yo creo que a los 20 llegamos bien. Para las 3 de la tarde, a los 20 grados llegamos. Bueno, se esperan lluvias para la tarde y para la noche de hoy. Y de hecho, pará, falta un montón. No, no, olvídate. Te invento, si no. Bueno, hoy va a llover todo el día. Mirá, ahora la humedad es del 70%. Lo que pasa es que depende en la parte de la ciudad de Buenos Aires. La gente ya nos está llamando que está lloviendo en todos lados. Sí, en todos, 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 todos lados. Todos los barrios porteños. Mi mamá me dice que el doctor 4 está lloviendo. Mirá, en Palermo cayeron 4, 5, 6, 7 bogotas. Ahora no, sobre el barrio de Palermo. Pero en otros barrios puede estar lloviendo. Porque si no es así, está amenazante en la capital federal. Bueno, les decía que 70% el porcentaje de humedad ahora, con lo cual significa que va a llover un poquito más y después ya pararía. Porque mirá el resto de la semana. ¿Quién hay una pregunta de ignorante? Porque la gente me lo pregunta siempre. Si la sé, te la contesto. No, no, yo sé que lo sabés. A ver. Cuando está lloviendo, ¿la humedad es del 100% o no? Porque si llueve está todo, no sé, es del 100% o si llueve puede ser humedad del 40%. Me parece que el 40% no que es demasiado baja la humedad. Me parece que podría... No, no, yo no soy insistente. No, porque es como en mi mente, digo, está lloviendo, por eso es la explicación que... Pero la humedad tendría que ser más elevada. ¿Está lloviendo y humedad 100% o no? No, 40% no, porque tiene que haber partículas de agua en el ambiente. Por eso, cuando llueve hay... Obvio que se eleva. Bueno, la semana pasada, no, la semana pasada que llovió, casi toda la semana, teníamos 99% de humedad. Por eso pregunto. Sí, lo que pasa es que ahora no hay tanta partícula, porque tampoco hace tantos días que está lloviendo. Recién empezó hoy, entonces es del 70%. La partícula de agua, basta. Saltamos de acá porque en cualquier momento la emoción se arruina. Para mañana, martes, mínima 11 grados, máxima de 20 y el cielo algo nublado. Miércoles, un día similar, mínima 9, máxima de 19 y el cielo algo nublado. Y el jueves, tampoco se quedan lluvias, no va a haber mucho viento en esta semana. Re linda la semana primaveral. Mínima 13 grados y la máxima, sí señores, primavera 23 grados. Muy bien, bravo. Sí, hermoso. Excelente. Pinta bien, ¿eh? Bien, me encantó. Adiós. Adiós.